Llegó el momento de decirles gracias a todos por tanto amor, por tanto cariño, por permitirnos estar arriba de este escenario. A mi gran amigo Gustavo Factory, muchísimas gracias hermano querido por todo lo que haces por mí y por toda mi banda. Gracias Gustavo. Y ahora sí le cantamos a aquellos hombres que todavía no aprendieron. ¿Cómo amar a una mujer? ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escribe por Instagram, a toda la gente que nos ha avisado que iban a estar esta noche y hacemos una historia y le contamos al mundo entero lo que está pasando en Catamarca esa noche! Con las palmas, con las palmas, ¡Arriba! 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 ¡Ya no me importa su desconsuelo! ¡Que llore! ¡Que sufra! ¡Que llore! ¡Que paquitas y las palmitas arriba! ¡Que llore! ¡Que sufra! ¡Que sufra! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡No bailas conmigo! Música Cuanto daño que ha hecho, todos tus sueños que no Cuanto daño que ha hecho, con mi cariño su voz Cuanto daño que ha hecho, por otro amor que ha dejado Y ahora vuelve a llorar yo, hasta la noche Ya no importa si es con su alma que llore Que sufra, que sufra, que llore, que llore Que falle el daño que nunca ha dicho Que llore, que llore, que sufra, que sufra Que llore, que llore Que falle el daño que nunca ha dicho Y los aplausos donde están, ¡Chao! Muchísimas gracias Muchísimas gracias de todo corazón Como la están pasando Bueno, llegó el momento De pasarla aún mejor Porque hoy Es el momento que Dios preparó Para que vos puedas soltar todas tus cargas Quiero decirte Que así como Dios pudo Cambiar mi realidad y mi vida También lo puede hacer con la tuya Yo quiero invitarte a que a través de esta canción Vos puedas soltar todas tus cargas a Dios Y que puedas ser libre en esta noche Declarando en el nombre poderoso de Cristo Jesús Bendición, sanidad, prosperidad, paz, amor Y todo lo hermoso, lo poderoso, lo glorioso Y lo sobrenatural que Dios tiene Para cada uno de ustedes en esta noche Vos no estás acá porque sí Vos estás acá porque hay una En tu vida hay un propósito Y aunque no lo quieras aceptar Aunque no lo quieras ver Para Dios vos sos único Y sos especial Por eso yo quiero invitarte A que cantemos esta canción juntos Que le cantemos a Él Al Rey de Reyes y Señor de Señores Es tan grande Es Amor Es Amor Es Amor Es Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Solo de la alberga y de un sabor De hecho tu cuerpo Solo de la alberga ¡Gracias! ¡Chau! No se va, Rodrigo No se va, Rodrigo No se va, Rodrigo No se va, Rodrigo Muchísimas gracias a todos por tanto amor Por tanto, tanto, tanto cariño ¿Los vamos? No, no, no ¿Te querés seguir? Dame un beso Un abrazo bien grande ¿Se va? A mi me encantaría Si es que se puede Una capela Que reviente los parlantes Sin música Tu voz ¿Quiere la capela? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Todo suyo No se Que paso En mi vida Dice Dice Que se fue Y no voy No Quiero sacarla Quiero arrancarla Libera De mi Corazón Fue difícil Entenderte Que No 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 Tiena de todo Tiena de todo Tiena de todo Tiena de todo ¡Saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Si es muy bien Si es muy mal ¿Qué te puede importar? ¡Claro nuestro pasó! ¡Deslopiste el camino! ¡Y no volveré! Escondido, ya no Diviértete, borrarte, eso sí que lo hace bien Quieres tanto que aprender Quieres aprender Y nada de nada como No difícil entender que Qué ganero Haberme entregado tanto Cuidado y que cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no Quieres la guitarra, suena, 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 suena Pero ya no Y ya sé que tú no me guías Muchas gracias Unos buen días Nos vemos en la próxima si Dios quiere Chau Muchísimas gracias Nos estamos viendo pronto Gracias Catamarca Esto ha sido Rodríguez Camarillo Camarillo Chau Chau Vamos a hacer una fotito Selfie 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 Abrazo, 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 Abrazo Música Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Es verdad que no lo merezco Es verdad que no lo merezco Con otra mujer ayer A ver el concierto Pasar de llorar Deja de llorar Deja de secar tus lágrimas Con mi panuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiera? ¿Cómo iba yo a saber Que esto iba a suceder Que también te enamoraras Por primera vez? Deja de secar Deja de secar Deja de llorar Yeah Ya tú sabes Rafa acá Rodrigo Y todos los chicos de Rafa Muchísimas gracias Por tu mirada Gracias Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Pasar de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi panuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez? Yeah Oh yeah Y para todos ustedes Una vez más Gracias Por poner a la San Francisco Bien arriba Seguimos Compartiendo ensayo En vivo Respetando un estilo Como nos caracteriza La San Francisco Te regala Esto que dice Y suena La San Francisco Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro Por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Pero no te quede A mi lado Yo la necesito Ella Vive pensando Que yo no la quiero Y que por otra Que de amor Me muero Siempre De que mi boca No dice verdades Ella Vive culpable De dudas Y pesares Ella Nunca me ha visto Pero se imagina Que tengo amantes En cualquier esquina Piensa Que soy aquel criminal Que asesina Ella Dice que soy Vino amargo En su vida Si ella Supiera Que he llorado Por su ausencia Que me falta Tu presencia Y que es la luz De mi vivir Y que sin ella Es la noche Más oscura Y mi cama Es piedra dura No soy nada Sin su amor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera Que lloro Por ella Si no está Conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Está profundo Sin embargo Note que a mi lado Ya me necesito Sigue la cumbia romántica Con la San Francisco Zona Sur La San Francisco A lo mejor Ese no fue problema A lo mejor Tu nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mi buscabas El placer de un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya estuvo bueno De pedir perdón Solo todos mis argumentos No tengo más opción Que de entenderme De tu cuerpo Y de un aroma Que dejas en mí Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Al querer volver Se agotaron Mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y ese error Tal vez De tu pretexto Perfecto Para separarme De ti A lo mejor Ese no fue problema A lo mejor Tu nunca me quisiste A lo mejor Buscabas Un pretesto Para irte A lo mejor Tu beso Será un falso Y en mi buscabas El placer de un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Cumbia colombiana Con la San Francisco Papá ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Eee Y todo por amor Hasta la última canción del corazón Hoy te vas y se apagó Tú ya no sientes más amor Tres heridas me dejó La primera me quebró El alma en dos La segunda me soltó El corazón Y la tercera me gritó Lo poco que quedaba con vida en mi alma Y ahora está vacía Dime qué hice mal Si te entregué mi vida Qué buena actriz que eres Era una mentira Tu sudor en mi cama Era una mentira Te olvidaré Y se me va y la vida en el intento Debes saberlo por dentro Me muero Si no te tengo O sea, la cumbia Esto es la San Francisco Una mirada en tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda provocándome Un milagro hecho mujer, provocándome Un milagro hecho mujer Toda la noche te soñé junto a mi, siempre pie a pie Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Oye cariño, explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que eres sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ya ha jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir Y dile tú, que ya no la extraño Porque su amor, ha sido un engaño Sabrá entender, que ya se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mi Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conoce un amor, amor tan puro y sensual Y al fin yo pude lograr Y así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Cumbia Cumbia, cumbia Con la San Francisco Música Mi barquito velero, mi barquito me lleva, mi barquito velero me lleva y me trae Con mi barquito velero voy a navegar Yo soy un aventurero y me gusta el mar Busco nuevos horizontes, voy a soñar Pero tengo la tormenta por no naufragar Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Chau, 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 chau Desde San Francisco Solano Esto fue la San Francisco Paz